¡Suscríbete al canal! Por cierto, ahorita estoy descargando unos episodios de Detective Conan en el iPad. Pero viene con la pequeña dificultad de que tengo que mantener algo en el... Espera, me acabo de acordar de otra cosa. Que voy a cerrar Steam porque probablemente se está usando recursos. Y así ya no va... Así le bajo un poquito el lag. No mucho, pero se lo bajo. Así que igual. Pero bueno, no se puede decir que no lo intenté. Estoy descargando unos episodios de Detective Conan en el iPad. Pero la cosa es que no tiene... La cosa es que no tiene un... O bueno, yo no le encontré una forma de configurar para que... Para que se quede desbloqueado todo el rato y si se bloquea ya no lo graba. No sé por qué. Yo me iba a pensar esto. ¿Para qué? Sí, porque me pensé eso. De estas porquerías que están aquí. Este... Bueno, debo de tener el iPad siempre desbloqueado y no encontré la forma de... No lo encontré ninguna opción. Así que me pensé. Por cierto, ¿cómo regreso a la... Ah, ya vi cómo regreso a la zona de esta abajo. De por sí tengo que dirigirme hacia la salida. Así que... Uuuh... 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 Es que creo que todas son vueltas largas, ¿no? O por lo menos desde mi perspectiva y desde mis recuerdos. Ah, no, pero sí es por acá. Ah, también funciona el rayo de hielo con... Con estas cosas en... No lo sabía. Siempre los intento matar con el Skrill Attack. Pero bueno, como no encontré ninguna forma de... De mantener desbloqueado el iPad, pues ahí puse un video de los míos. Porque obviamente no. Para darle más vistas, porque... Porque sí, yo soy un medio descarado en eso. Bien, por acá. Espera. No, sí, voy bien. ¡Ah, chinga! Aquí es donde estaba el Metroid. Casi me mata. Debo dejar de disparar cuando no es el momento. Este... No me estoy concentrando del todo bien aquí. Mientras estoy pensando aquí en... Mientras estoy pensando... Medio pensando en Conan y medio pensando en... Y medio pensando en... En aquí el juego, en... En ver que sí estoy yendo en donde debo de ir. Como que se... Como que se me apagan las neuronas. Como que se me desactivan. Pero sí, esa es la cosa. Estoy descargando a Detective Conan y necesitaba algo para... Se me había olvidado. ¡Ah, no! Mentira. Esto es lo que estaba buscando. Pendejo. Ve, no me puedo concentrar bien. Bueno, el caso es que estoy descargando a Detective Conan mientras estoy aquí grabando. Eso es... Eso era todo lo que había que decir y ya, pero... Pero mi cerebro comenzó a decir cosas al azar. Y terminó complicando todo. Además, ¡Maldita! O sea, no quiero reventar las bombas estas. ¿Por qué? Porque ya vieron. Se laggea todo. ¡Oh! Vámonos de aquí antes de que se siga laggeando con nuestros proyectiles. Muy bien. Ya casi llego a la otra parte. Pues ya aprovechando guardo, ¿no? Sí. Ah, por cierto. También quería descargar los episodios de Kaguya-sama, pero... Pero no sé por qué no cargan los chingados episodios. Bueno, ¿no se quieren descargar? No sé si es un error de Crunchyroll, si es un error de... Es un error de algún otro tipo. ¿Qué chingas? Porque tampoco me dejaba descargarlos en mi teléfono, me parece. Tiene que ser un error de Crunchyroll, aunque también puede ser un error de mi... De mi... De mi interna perfectamente. No, no lo dudo. Ya, pues nada más por curiosidad estoy... Estoy pegándome a las paredes con el Skrub Attack, a ver si no... No cambia nada. Y no, no había nada. Ok, vámonos. De por sí tengo que venir por acá para... De por sí tenía que salir del edificio para poder irme a los otros lugares. ¿Por qué? Porque ya estamos en la recta final del juego, curiosamente. No se me ha hecho un Let's Play largo. O sea, aparte de que... Bien. Rayos, pensé que iba a salir más en diagonal. No se me ha hecho un juego largo. Este juego lo disfruto mucho, eh. Yo creo que lo disfruto a un nivel de... De Ori and the Blame Forest, porque no... No me pierdo tanto. No. Es muy disfrutable el juego en general. Los arreglos a la música, los controles. También porque lo estoy jugando con un control de... Con un control de Super Nintendo que me compré. Si lo tuviera que jugar con... Con el teclado probablemente sí me intentaría pegar un tiro en los huevos. Por confundirme. A pesar de que soy un buen jugador de Terraria. A pesar de eso, aún así. Maldito sea. ¡Ah, se rompió por allá! ¡Qué chistoso! A pesar de ser un buen jugador de Terraria. A ver, no soy la hostia, como suelen decir. No soy la mamada en Terraria. ¡No! No me di cuenta que voy a utilizar una Super Bomba. Este perro lo que me voy a ir diciendo. A pesar de que soy un buen jugador de Terraria. O por lo menos en mi opinión. A pesar de eso, yo creo que sí estaría sufriendo mucho con los controles de... De este juego en teclados. De cualquier juego en general. Porque ya me malacostumbré a estar... Rayos. Ya me malacostumbré a estar... A estar jugando con controles. ¡Utiliza la bomba, maldita sea! No te vayas para... Ya sí se desapareció la bomba. A ver, por acá rebota y no caigas hasta la puerta otra vez. Listo. Espera, ¿dónde cayó la bola? Tiene que caer hasta abajo. Rayos. Ah, por eso odio estos puzzles. Por eso Ori and the Blind Forest es el juego superior. ¡No! ¡Puta madre! Ah, ¡putas bolas de mierda! ¡A ver, mejor así! ¡No te vayas para allá! Creo que ahí está en una buena posición. ¡Bien! 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 Mientras no se pierda... ¡Ay! Casi... Aunque no me parezca, casi la reviento con el rayo por matar al enemigo. ¡Bien! Ya no es necesario hacer nada. La puerta que estábamos intentando abrir era esta. Ahí ya me acordé. ¡Mierda! Pero vamos a ver si puedo destruir todos esos... ¡Odio esto! ¡Odio este puzzle en general! Bien, creo que eso era todo. Sí, eso era todo. Por lo menos aquí no están tan cabrones algunas de las pruebas como en... Como en Zero Mission. Tienes que hacer cuanta cosa con el... Tienes que hacer cuanta cosa con el Shining Spark y que la chingada y que... Por lo menos aquí no están... Por lo menos aquí no está tan cabrón. O por lo menos no en mi opinión. Esto es como que muy de aprendizaje para que sepas qué hacer en el resto de Metroids. O por lo menos eso creo yo. Muy bien, ahora creo que de esta zona ya está todo. A ver, por si acaso voy a revisar el área exterior ahora que tengo el... Ahora que tengo el Space Jump. Voy a revisar el Space Jump, voy a revisar en la zona exterior, pero... No creo que... Au. No creo que me quede nada en esta zona de explorar. ¿Por qué suena mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? A ver, es una forma eficiente de llegar. Ahí no hay nada. Tiene que haber algo en los bordes. En el centro no hay nada según recuerdo, pero... Pero en los bordes puede haber algo. Ahorita voy a revisar... Es que lo estoy pensando y no me acuerdo. Lo estoy pensando y no me acuerdo. ¿De dónde hay un objeto? Bueno, si cerca de la nave hay en la entrada de SR-388, no me acuerdo si hay un objeto o no. A ver. ¿Dónde está el punto de guarda más cercano? Está ahí. Está aquí abajo. Muy bien. A ver, miren. Lo que vamos a hacer... Va a hacer un corte, ¿ok? Vuelvo en un minuto. Muy bien, acabo de revisar. En el área de la nave no parece haber ningún objeto que tenga que ir a buscar. Énfasis de no parece. No creo. No me da esa sensación. Y según el mapa no hay nada ahí que revisar. Y por cierto, si se preguntan qué hace la nave... Este... El único cambio que hay es creo que la animación para que te... Para que te curen. Pero en sí funciona como una estación de guardado normal de este juego. No hay... No hay diferencia en eso. Bueno, si terminamos el X-Flame, me voy a poner a jugar una partida randomizer. O sea, a este nivel me gusta este juego. Y ojalá pudiera hacer lo mismo con Ori and the Blind Forest, ¿eh? Porque la verdad como que mi cuerpo sí me lo pide. ¡No! Rayos. Revisamos esa área. Luego en esa podemos regresar a donde tenemos que ir. Y por aquí está... Esta otra área. Creo que aquí es donde les había mostrado. Ok, listo, ya. Ya me acordé de qué hay que hacer aquí. Por cierto, ahora somos básicamente un... Una fuerza de la naturaleza, por... Por el Ice Beam. Porque no hay nada que se nos pueda resistir con el Ice Beam. ¿Ven? Bueno, esas cosas, pero... ¿Por qué le estoy haciendo caso? No es a esos enemigos. Ah, no, sí, sí, son... Muy bien. Aquí viene algo... Complicado. Para lo que me gustaría mucho que hubiera Save State. ¡Pégale! ¡Maldita sea! Aquí se viene algo complicado para lo que me encantaría que hubiera Save State, pero no. No era eso lo que quería hacer. Por lo menos no aún. Muy bien, sí. Lo que quería checar era que hubiera dejado abierta la puerta. Muy bien. Vamos a hacer el Chaining Spark, maldita sea, si no se la guiara. Quieto, 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 quieto. Bueno, quieta más bien. Mierda, era más atrás. Y no vi dónde estaba parada Samus cuando dice el Chaining Spark, maldita sea. Creo que por acá. Mierda. ¡No! A ver, lo voy a hacer mucho más rápido que en mi partida básica, pero... O sea, después de hacer un Chaining Spark tan más... Tan más... Épico... ¡Mierda, me pasé! Bueno, eso es lo que tenemos que volar con el... Con las superbombas. Digo, con las bombas de energía. ¡Malditos bichos! ¡Déjen de...! Es que son inmunes a todo. ¡Qué pendejada! ¿Quién es el que se lo creó la pendejada de que estos enemigos son...? Lo mejor es dejarles inmunidad a todo, maldita sea. Estaría bien que los pudieras matar con el... Con el Skrill Attack. Pero bueno, casi me sale. Lo suyo es agarrar esta rampa. Hacer eso. ¡Mierda! Había que volar eso antes de hacer el... El ataque, pero no... No fui lo suficientemente veloz. Ese enemigo no importa. El problema son los de acá. ¡Muere! Listo. ¡Ay! Rampa, 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 rampa. ¡Bien! ¡Bien! ¡Me salió! ¡Muere! ¡Perfecto! ¡No me costó tanto! Creo que más miedo tenía que me costara mucho. Con énfasis en mucho. Como vaca en el... El mucho. Muy bien. Ahora, la última cosa que nos queda... No sé qué será más rápido. Si tomar este... Los ascensores... O tomar la... La ruta directa. Porque tampoco estamos tan lejos. ¡Ay! Perdón. Bueno, lo que iba diciendo. No sé si es mejor tomar los ascensores o la ruta directa. Porque como dije, no estamos tan lejos. Estamos básicamente ahí en... Rayos. Pensaba que iba a agarrar suficiente velocidad antes de chocarme. Pero no. Es donde estaban los científicos. Donde luego aparecieron dos Metroids Alpha. Me parece que era. Ahí es donde tenemos que ir. No estamos tan lejos. Me gusta como ya llevan su... Su... Su momento. Y ahí medio siguen volando. Pero no lo suficiente. Eh, pero... Mira, hasta me viene bien. Porque ya se me había olvidado esta zona. ¡Muérete! Ya se me había olvidado esta zona. Como me iba diciendo. Esta zona no la podemos hacer hasta que llegamos a tener las bolitas estas raras de baterías. ¡Adiós! Y ya, eso es más o menos lo que... Lo que hay que ir haciendo. ¡Ah, chingay! ¡Hay cinco misiles que no recogí! No me acordaba... ¡Ay! Me acabo de acordar de otra zona donde... Donde hay que abrir con super bombas. Que estaba también por acá. Bueno, no por acá. No por acá precisamente. De hecho, lo podía haber agarrado antes. Igualmente era de camino a la nave. ¡Ja! A ver, no quería hacer eso, pero, eh. No me quejo. Muy bien. Y estos misiles que podía haber recogido desde hace un chingo rato. Creo que desde hace... Creo que no necesitaba ni las bombas ni nada. Así está el nivel que lo podía haber recogido desde hace... Desde hace... Esos momentos. Muy bien. 24 minutos. Lo dejaremos por hoy. Y ya en el próximo video ya nos adentraremos a lo último que tenemos que hacer. Y ya casi termino de descargar todos los episodios de Conan que quería descargar. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy en el Let's Play Another Metroid 2 Remake. En el próximo episodio nos adentraremos a unas profundidades muy curiosas. A un lugar muy curioso y obtendremos todo lo que nos falta de objetos antes de dirigirnos a la zona final. Pero bueno. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Adiós.